¿Qué es la historia del Colegio de San Antonio de Padoa? Hace 10 años, cuando cumplió 50, yo había escrito una historia muy larga de la escuela y decidí convertirla en un libro con un gran apoyo de la comunidad escolar, en especial de la Asociación de Exalumnos, que tomaron el proyecto con un gran entusiasmo. Tuvimos también mucha aprobación de las directivas. La maestra señora Bosco y Alejandra Rovalo. Y a partir de allí le dimos forma al libro. Conseguimos, eso lo consiguieron los exalumnos, en especial un gran trabajo de Gladys Suárez, de Emiliano Santini, que es el presidente, de Alcides Santi, de Raúl Aramburu. Ellos consiguieron los aportes necesarios para la edición, que a la escuela no le cuesta un peso. Y como yo lo hago de una manera totalmente desinteresada, lo que produzca la edición va a ser a total beneficio de las entidades de colaboración, cooperadoras, exalumnos de la escuela. Bueno, se trata de una historia que serían 60 años aparentemente. El libro se llama Historia de la Escuela Lisandro, pero tiene algo más, y de su antecesora, la Estrada. Porque en el final de la calle Rivadavia, nació en abril de 1929, una escuela que se llamó José Manuel Estrada, que después se mudó aproximadamente al lado de la actual vidriería de Fontanive, en la misma calle, cerca de La Prida. Don Ricardo Romeyali, que decidió empezar a donar escuelas en el año 56, 57, en el 59 produce esa donación, y construye el edificio totalmente, pagando todo él, y además lo equipó, lo amobló, es decir, que es toda una donación de la helvética, como lo indica una gran placa de mármol que está en la entrada del edificio. Se inauguró el 21 de junio de ese año, con la presencia del gobernador Silvestre Beñiz, del intendente Gerardo Cabezudo, y fue todo un acontecimiento para Cañada, después vendrían las donaciones de la San Martín, la Alberti, la Almafuerte, y todas las otras cosas que don Ricardo le dio a Cañada. Eso determinó que sea el único santafesino que tenga la honrosa designación de benefactor de la escuela santafesina. Por eso el libro, luego de un capítulo dedicado a la estrada, tiene la biografía de don Ricardo y su obra social, benéfica, cultural, y luego la historia de la Lisandro. Con un trabajo ímprobo de la gente de la escuela y de alguna exalumna, como Mabel Sesolari, se pudo compilar los nombres de todos los egresados, no de los 90 años, pero sí de los 60, de la Lisandro. Bueno, la presentación es mañana, miércoles 26, a las 19.45, lo hicimos para dar tiempo a que la gente que tenga que cerrar negocios pueda llegar, exalumnos que han pedido estar presente y demás, y en la ocasión se inaugurará una muestra de recuerdos y testimonios de la escuela, también preparada por los exalumnos, que abarca documentación y testimonios sobre don Ricardo Romellali, facilitado por Ricardo Romellali, que le estructuró su nieto, ¿no es cierto?, un museo en su memoria. Las actividades, y ahí viene la presencia, ya no solo personal mía, sino de la institución de la que formo parte, la biblioteca, hace, yo creo, desde que la escuela cumplía 25 años que la biblioteca ha organizado, como a todas las escuelas locales, actividades en adhesión a sus aniversarios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!